Hoy les voy a enseñar cómo guardar 150 dólares en cambiando este enchufe. Vamos a cambiar este enchufe porque no está sirviendo bien. Cuando ponemos el cable aquí para conectarlo, no entra todo hasta adentro. Aquí puedes ver que no entra todo hasta adentro y está suelto. Entonces primero lo que tenemos que hacer es agarrar el tester. Ya lo apagamos del basement. Vamos a ver si hay electricidad o no. Lo ponemos, no hace nada de ruido. Entonces nos dice que no hay electricidad ahorita. Ok, vamos a quitar este enchufe. Hay dos tornillos aquí arriba y abajo. Vamos a ver por qué se está suelto. A ver cómo lo podemos arreglar. Pero primero vamos a quitar este enchufe. Ok, ya que está quitado, no quites los cables ahorita. Ok, nomás míralo bien, cuál cable es blanco, cuál es negro. Porque en el enchufe que agarraste, segúrate que está apuntado igual, boca para abajo. Porque en estos cables van a ir igual a este enchufe nuevo. Entonces cuando quites los cables, toma una foto. Es decir, el cable blanco está aquí en la derecha, la vamos a poner en la derecha. Y si el cable negro está en el lado izquierdo, pues ponlo en la izquierda. Pero toma foto para que no te confundas. Lo que vamos a hacer primero es quitar los dos cables. Si la estás cambiando los enchufes de uno que está igual pero más nuevo, entonces puedes cambiarlo sin... Aunque está diferente los cables. Porque si la quitas y la pones igual como era antes, pues no hay nada de diferente. Nomás estás cambiando el puro enchufe. Entonces toma nota en cuál lado van los cables. Porque en cada caso muchas veces son diferentes. Son diferentes. Ahí está. Es muy peligroso que está suelto esta caja porque es de metal, se pueden avientar chispas. Entonces busqué la forma para apretarle una maderita que tenía atrás del pared para que no se moviera. Es bien importante que estas cajas están seguras y que no se muevan. Ok, ahorita que ya está más seguro de esta cosa, no hay nada acá atrás. Entonces, pues, ¿en qué la vas a clavar? Puse todos los tornillos aquí para que agarra una maderita que va así. Porque en estas casas que tienen plaster, hay unas maderas que van así por todas las paredes. Entonces, aquí hay un pedazo de madera acá atrás y con eso, con unos dos tornillos, se agarra más o menos. Porque aquí no hay un 2x4 en que la puedo clavar, no hay nada. En lugar de romper toda la pared, nomás pongo dos tornillos aquí para que agarra esa maderita. Y pues, no hay nada más que pueda tener. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar el enchufe nuevo. Y le vamos a poner los cables igual como le tenía aquí en el enchufe viejo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita. En este caso, no es importante de cuál de estos dos se va, en este caso. Pero si usted tiene uno que el cable va arriba y otro que va abajo o lo que sea, hazlo igual en como la tenías antes, ¿ok? Para que no te salen más problemas. Ok, pero te voy a enseñar algo. No me fijé hasta ahorita. Tienes que checar los cables. Los cables tienen un plastiquito que llega hasta donde se conecta. Y esta parte que conecta, ahí le puedes ver el cobre. Es la única parte que le puedes tener el cobre ahí abierto para conectarlo. Y cuando me iba a conectar este negro, me fijé que este pedazo negro no es el plástico, es el puro cable. Entonces, como esta caja es de metal, muchas veces tienen que ser de plástico en las casas nuevas. Pero en este caso, esta caja tiene las cajas metales y no las voy a cambiar porque quiero guardar dinero, ¿verdad? Y si un día se mueve un poquito y este se topa en la caja de metal, se van a llenar chispas y se puede quemar la casa. Porque en estas casas que son bien viejitas, ¡quítate! En estas casas viejitas, adentro es puro madera, a lo mejor no hay insulación, pero esa madera como es tan vieja y tan seco, se quema de volada. Entonces, lo que tenemos que hacer, con cuidado, es cortar este cable y sacar más el plastiquito, para que no haya riesgo que se va a topar en este metal. Lo que vamos a hacer es cortarlo ahí donde se está saliendo, ahí. Así, pero con cuidado porque si se cae hasta atrás vas a tener que quitar todo otra vez y ya. Ok, con cuidado, uy, 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 ya ves, con cuidado, vas a cortar el plastiquito, pero no le vas a poner tanto fuerza porque si cortas el cable de adentro y se sale otra vez el cobre, como puedes ver el cobre, vas a tener que cambiar todo el cable, porque no puedes tener pedacitos de cobre así abierto porque se hacen chispas y te puede quemar la cara. Ok, esta parte va a estar medio difícil porque tienes que usar estas tijeras, hacer el bujero, usando estos bujeros que hay aquí. Con estos bujeros que más la abres, pues escógelo, el mida que es, y si no sabes puedes empezar por el más grande, cortarlo, jalarlo, y se quita el pedazo de plástico y ahí está el cobre, ok. Y como este cable está bien cortito, tenemos que tener mucho cuidado porque si, si le hago algo mal aquí, voy a tener que reemplazar todo el cable. En este caso, como la tenía que cortar muy chiquito, aquí tienen los bujeros aquí que puedes poner los cables y conectarlos del lado de atrás, el enchufe. Voy a usar estos bujeros en lugar de ponerlos en el tornillo. Me gusta más el tornillo porque aprieta y agarra mejor que estos bujeros, porque a veces no se agarran bien. Pero como tengo este problema que los cables andan bien cortitos, voy a tener que hacer lo que yo puedo para conectarlos bien. Porque en este bujero acá atrás, como se me quitaba, como no salía suficiente cable para que la podía amara, entonces tenía que buscar la forma de inventar algo. Y luego, ya cuando hice eso, ya los tornillos ya no querían agarrar esas maderitas de allá atrás, entonces tenía que inventar algo para que se pueda agarrar bien. Pero ya está, ok. A ver si la puedo quitar ya, a ver si la puedo quitar sin romper el méndico cable otra vez. Aprendan de mis errores y ya ustedes nunca le van a faltar nada. Ok, esta vez sí la voy a conectar bien, ok, ya digo. El blanco, se va en este lado, lo tenemos que aplastar muy bien hasta dentro. There we go, like that. El logo negro también. Igual. Se la aplastamos hasta dentro, hasta que agarra. Agarra bien. La jalamos para ver si salga. No sale, la jalamos los dos. Ok, ya, al fin. Y aunque no puse los cables en los tornillos, todavía esos tornillos van a tener electricidad. Todavía van a tener conexión. Van a tener electricidad. Entonces, para que no se tope aquí, le apreté todos los tornillos para que se entran lo más posible. Hasta el de cobre también. Si tienes tres cables, tienes uno negro, uno blanco y uno de cobre. El cobre siempre va a ir en el color verde. Ok, pero asegúrate que es el cobre y no es un cable igual que el mío que estaba cortado mal. Ok, debes de tener uno blanco, uno negro y uno de cobre si es una casa nueva. Pero esta casa está viejita, entonces, en mayor de estos casos no tienen la tierra para conectar los enchufes. Es más peligroso, pero ¿qué podemos hacer? Ok. Ya la que la atornillaste, segúrate que no se va a mover, porque si se mueve y se topa la caja, se va a llenar chispas, se va a quemar la caja. Ok, ya que está terminado, vamos a checar si entra bien la conexión, mejor que el otro, y si entra todo hasta adentro. Es lo que queremos, que entraba todo hasta adentro, porque este otro estaba quebrado, estaba viejito, este va a ser. Ok, estos cover plates, las puedes comprar en el Home Depot. Hay unos que son más grandes, estos como el Jumbo, ese es un poquito más grande de los originales. Y la agarre porque quiero topar estos detallitos, no sé por qué la pusieron así. Pero está ahí, entonces lo vamos a hacer lo mejor que podemos para hacerlo más bonito. Y así, bonita, igual que tu mamá. Ok, así de fácil puedes guardar los 150 dólares, cambiando este enchufe fácil, sencillo, porque si hablas a un electricista, te va a cobrar 150 dólares, y te va a invitar tu mamá a comer unos mangoñadas. Y así se queda bonita.